Y estamos en el programa junto a Jessica Mann, ella es de Clínica Creni. Gracias por estar hoy día con nosotros, Jessica. Fíjate que vamos a abordar un tema hoy día que es muy interesante, que tiene que ver con los accidentes cerebrovasculares. Más que el accidente, las consecuencias, las secuelas que deja en un paciente que ha tenido este accidente cerebrovascular. Definamos un poquito la patología, ¿te parece? Para que entremos en materia. Mira, un accidente cerebrovascular, como dice un poco la palabra, es un evento, un daño cerebral que se produce cuando se interrumpe el flujo sanguíneo en alguna parte del cerebro, que puede ser porque o se obstruyó una arteria o porque se rompió una. Y ahí entonces son los dos tipos, el isquémico o el hemorrágico. Entonces, dependiendo, bueno, cuando se interrumpe este flujo sanguíneo deja de llegar oxígeno, nutrientes al cerebro y ahí se produce un daño. Dependiendo de dónde fue este accidente, en qué parte del cerebro y la magnitud de este van a ser las secuelas o las complicaciones que van a venir después. ¿Cuáles son las secuelas o las complicaciones? Y las podríamos también ir definiendo. ¿Cómo queda un paciente que ha tenido este daño? Claro. En verdad, la gama de secuelas es amplia, pero, y dependiendo del lugar donde fue, pero básicamente a grandes rasgos son lo más evidente, o por lo que la mayoría de las personas lo identifican, es la pérdida de actividad motora, de movilidad, que normalmente es un lado del cuerpo, pueden ser los dos también, pero normalmente es uno, cara, brazo, tronco, pierna. También hay problemas sensoriales, de sensibilidad, problemas de habla, de lenguaje, de comunicación, problemas para tragar. También está el área de la parte cognitiva. A veces quedan problemas con la memoria, poca atención, resolución de problemas, y todo esto, que son las partes más físicas, va a tener hartas consecuencias en la vida de la persona. Dependencia en la actividad de la vida diaria, problemas de reinserción laboral. Absolutamente. Fíjate que tengo un caso cercano, una señora que conozco, su marido de 58, 60 años, hipertenso, que no se controlaba, que no tomaba los medicamentos, hizo un accidente de acluencia encefálica. Me tocó un poquito de cerca esa realidad, porque a esta señora le afectó mucho esto, imagínate, de la noche a la mañana, tener a su marido postrado en cama, sin control de esfínter, es decir, con pañales, ¿no es cierto? Ellos tenían que alimentarlo, después que salió al hospital, estamos hablando de todo, esto fue un periplo, porque pasó en el hospital como tres semanas, obviamente unía de cuidado intensivo, sala, casa, pero la casa significó también todo un cambio. En la estructura familiar. En la estructura familiar, todo un cambio también para todas las familias desde el punto de vista de salud física y emocional, pues si no, fue también que ella estuvo al borde de la depresión, con tratos psicológicos, ver a tu marido que está totalmente postrado. Sin lugar a dudas, la familia que cumple un rol fundamental, vamos a meternos en el tema de la rehabilitación, pero cumple un rol fundamental en el proceso de recuperación de estos pacientes, ¿no? La familia de todas maneras, normalmente las personas que sufren un accidente y que tienen una buena red de apoyo, se ve que tienen un mejor resultado en la rehabilitación. Lo vas viendo tú en el día a día, ¿no? Sí, el que está, o sea, la red de apoyo familiar, de los amigos, es fundamental. Y si mientras más, ahí estén, mientras más presentes, mientras más involucrados con los terapeutas, con la rehabilitación, siempre es mejor el resultado. Correcto. Ahora, también, y en base a esta experiencia, se viene un poquito de cuesta arriba todo lo que es la rehabilitación. Yo me acuerdo que a cierto tiempo puedo hablar con ella, contacto, y le voy contando, bueno, ¿cómo va tu marido? Mire, doctor, ya, por ejemplo, da dos pasos, me acuerdo. Ya va a estar caminando con un burrito, te fijas caminando a poco. Y él habla, no, mire, ya nos podemos comunicar. Porque al principio era dramático, o sea, al principio era tratar de escribir, eran señas, era, te juro, volver a una incomunicación terrible, digamos, como si fuera recién nacido, casi así, terrible. Claro, es difícil. Estos procesos en los que tú vas rehabilitando claramente, no solamente tú eres quinesióloga, Jessica, también participa en otro, en un equipo también multidisciplinario que participa en la recuperación de estos pacientes, ¿no es cierto? Sí, lo ideal es que efectivamente participe el equipo multidisciplinario completo, sobre todo en el caso que tú cuentas, en una etapa inicial, tiene que haber una evaluación por todas las áreas, por ejemplo, intervienen los, bueno, el médico que es de cabecera de la rehabilitación es el fisiatra, después los terapeutas, son terapeuta ocupacional, fonaudiólogo que se preocupa del lenguaje, psicólogo es muy importante por el apoyo emocional y también... Muy familiar, de la red. De ver todo y también la parte cognitiva que muchas veces se deja de lado o no se quiere quizás atender bien o no se quiere reconocer ese déficit. Y están también los kinesiólogos que se preocupan de la parte más física. Yo estoy seguro que muchos pacientes, Jessica, te han preguntado, o los familiares te han preguntado directamente, ¿hasta dónde me voy a recuperar? ¿Hasta dónde se va a recuperar este familiar? ¿No es cierto? Y claramente es súper complejo decirlo, ¿no? Es difícil poder decir, no, mira, va a quedar muy bien, va a quedar exactamente como está. En algunos pacientes que han déficit que son quizás menores, que han tenido mucha suerte, otros no. También depende del lugar donde se produjo el accidente hemorrágico trombótico, digamos. Claro, de la velocidad también de atención inicial, desde que les dio el evento, cuánto se demoraron en llegar a la urgencia o a ser atendidos, de eso también depende. Pero claro, es muy difícil dar un pronóstico, pero ¿hasta dónde llegar uno, habiendo evaluado los primeros días, es imposible decir si va a poder caminar o no? Hay ciertos signos o ciertas cosas que uno pudiera predecir si el pronóstico es malo, regular o bueno. ¿Hay algunos signos predictores? Pudiera ser ya el tiempo de... De respuesta, claro, a la urgencia. Sí, después la magnitud del daño en las imágenes. Esto lo saben muy bien los médicos. Y en general, eso pudiera dar una idea hacia dónde va. Pero en general, los primeros meses son fundamentales y ahí uno va pudiendo dar una predicción mejor. ¿Qué cosas desde la rehabilitación te hacen a ti... Hay una presagiar, como decía Mario por ahí, me hizo presagiar. Te hacen pensar en que este paciente va a ir más rápido, por ejemplo. ¿Qué factores...? Claro, que dan como un mejor pronóstico. Y que te dicen, oye, ¿sabes qué? Pucha, este paciente va caminando súper bien. De repente va a salir más antes, digamos. Claro, primero, si estamos pensando en bien agudo, como hospitalizado, es lo que uno mismo ve, que es cuán rápido va evolucionando. ¿Cuánto se demora en empezar a mover un dedo? Ya. Si se demoró un mes en poder sentarse, por ejemplo, es difícil que llegue tan... Que pueda avanzar más rápido. Pero si se sentó a la semana, si se pudo parar a la otra semana, de ahí se nota que la evolución es mejor. Pero también hay otros factores, lo mismo que tú decías, la red de apoyo es muy importante en la capacidad de acceso a rehabilitación. Si es que va a tener rehabilitación o no, también es importante. Imagino que otros parámetros biomédicos, como la edad... La edad. Enfermedades crónicas. Sí, los antecedentes, por ejemplo, también. Si hizo actividad física en su vida o no. Eso es muy importante. ¿Qué te pasa? ¿Se nota esa diferencia en la recuperación del paciente? Hay como una memoria muscular. La persona que hacía actividad física, que toda la vida hizo ejercicio. Qué importante. Sí, porque en el fondo es como que el cuerpo sabía, sabe lo que tiene que hacer. Entonces, una rehabilitación le da una indicación y la persona sabe. Sabe los ejercicios. Hay memoria muscular. Y la persona que fue siempre sedentaria, en general, tiene un poquito de peor pronóstico. También influye el área donde fue el accidente vascular y cuántas áreas se afectaron. Alguien, por ejemplo, que se afectó el habla, lo motor, lo sensorial, lo tragar y además lo cognitivo, es un pronóstico peor que alguien que, por ejemplo, solo dejó de mover la pierna o el brazo. Correcto. Jessica, en un mundo tan tecnológico, en un mundo con tanta tecnología, con un crecimiento importante en el área médica, justamente la tecnología, ¿cuáles han sido los avances que tú has visto, has podido palpar en el área tuya, en el área de la neurorehabilitación y que sería interesante comentarle a nuestro público? Hay hartos avances. Ahora, en verdad, la tecnología está entrando fuerte al mundo de la rehabilitación. O sea, el que se quiere mantener innovando y como a la vanguardia de la rehabilitación, tiene que empezar a usar la tecnología. Desde lo más básico, que son las aplicaciones de los celulares o de los tablets, por ejemplo, ahora existen aplicaciones que miden, que puede hacer un análisis de marcha con el mismo celular, o hay aplicaciones que uno usa en las personas que tienen riesgo de caída, que es bien interesante, lo hemos usado en la clínica, que la persona cuando se cae, si es que está sola, activa un llamado a un familiar, por ejemplo. Ah, exactamente. Eso sirve para adultos mayores, para neurorehabilitación también. Porque es siempre el temor de qué pasa si se cae mi familiar y está sola. Mira, hay unas imágenes que están pasando. Esta tecnología que estamos viendo, ¿qué corresponde? Ese es el FES, como el nombre significa, claro, es un electroestimulador funcional. Eso también, nosotros trabajamos con esta tecnología y es muy útil en rehabilitación. Electroestimulación funcional. Expliquemos a la gente ahí. Lo que hace. Lo que hace. Es en el fondo un aparato que emite señales y que van a los músculos y que generan contracción muscular. Entonces sirve para todas las personas que tienen problemas de movilidad, que tienen menos fuerza o menos activación, brazo, pierna o tronco. Entonces, a través de este aparato se logra mayor movimiento y se logra una contracción. Y porque es funcional, y esa es la gran gracia y la innovación de este aparato, y que es lo que está entrando ahora, es que es muy diferente que yo, por ejemplo, pongo una corriente que me ayude a hacer así la mano, a que sea el movimiento completo de ir a agarrar el brazo. Que necesito más músculos, necesito que la contracción sea en un momento específico. Y el FES actúa con un sensor de movimiento. Por ejemplo, para caminar se pone en el mismo pie. Ah, espérame. Y cuando estamos en las imágenes, creo que ese, es el sensor que tiene en la mano. El que tiene la persona en la mano, el sensor del movimiento. Lo que haría esto es, a ver cómo te haría yo, es generar contracción muscular imitando a la extremidad que está funcionando bien, ¿o no? O sea, es que depende de cómo se ocupe. Hay en verdad una tremenda gama de cómo se puede ocupar este aparato. Ah, de variaciones. Pero por ejemplo, si lo usamos para la marcha, el sensor se pone en el pie afectado. Entonces, cuando trata de levantar el pie, el aparato manda la contracción y ayuda a levantar la punta en el momento que necesita. Hasta que apoya el pie y deja de mandar la contracción. Y así. Si se ocupa en la mano, se puede ocupar en, como dices tú, en la otra mano. En la otra mano. Y emita, entonces, por ejemplo, puede ir a tomar el vaso con las dos manos. Correcto. Es una electroestimulación, podríamos decir, inteligente. Es como una... ¿No es cierto? Sí, exacto. ¿No es una electroestimulación común y corriente? Claro, lo que hace, y nosotros en traumatología lo usamos mucho para mejorar la musculatura. Los pacientes que tenían hipotrofia de cuádriceps, por ejemplo, mejorábamos. Pero era solamente la masa, la masa muscular. Contraer, 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 contraer. Pero esto ya permite simular el movimiento, ¿no es cierto? Ejecitarte, pero haciendo el movimiento. Y la neurorehabilitación es muy importante. Muy importante. Porque tiene que haber un aprendizaje motor de cómo se movía antes el musculatura. Y que se mueva bien. Exacto. Que se mueva de la forma correcta, sin compensaciones, en el momento correcto. Y todo eso es lo que busca la rehabilitación. Y el FES es una herramienta que nos ayuda a eso. Esto permite, yo lo veo ahí, por ejemplo, en las instalaciones de una clínica, de un centro de atención. Pero permitiría también que el paciente pudiese ejercitar o entrenar, por ejemplo, en su casa. En su casa. La combinación de ambos es lo ideal. Y es lo que hemos visto nosotros en la clínica también. Ah, sí. Sí, porque lo ocupamos los terapeutas. Primero hay que hacer una evaluación, hay que tener un buen ojo clínico de a quién indicárselo, a quién le va a servir. No es, en el fondo, para absolutamente todos. Pero, ¿y de qué forma la vamos a ocupar? Correcto. Y después de eso, se entrena en la clínica. Y si la persona lo puede adquirir en su casa, es mucho mejor. Porque las horas de entrenamiento van a ser mayores. Claro, exacto. Y de todas maneras, si es que vas a entrenar una hora en la clínica, versus poder estar ocho horas caminando con la electroestimulación, es mucho mejor. Hay un tema también que, como diría, que es directamente proporcional, que es el tiempo que el paciente dedica a la rehabilitación, es proporcional a la mejoría o a los avances que va a tener, ¿no? La intensidad, la carga de tratamiento o de estimulación, mientras más, es mejor. Dentro de parámetros, obviamente, respetando la fatiga. Exacto. Y en movimientos que estén correctamente hechos, que sea una rehabilitación bien guiada. No llegar a sobreexigirte, obviamente. Pero mientras, obviamente, que si puede hacer más horas en la casa, y yo he hablado más que nada de la marcha, pero también en brazos, por ejemplo, si adquiere el aparato la persona, se dan ejercicios para que entrenen en la casa y se nota mucho más. En la clínica también hacemos una combinación, hablando de tecnología, con la realidad virtual. Y ahí hemos tenido muy buenos resultados, que en el fondo es una realidad virtual inmersiva, que te pones lentes, ponemos el FES, y dentro de la realidad virtual juegan a cosas de manipulación, tomar objetos, cosas de en la casa, servir un café. Y como es funcional, la persona está tratando de jugar y el FES ayuda a activar en ese juego. Entonces, en verdad, la tecnología sirve mucho en la... Ha ayudado muchísimo, está ayudando cada vez más. Y ayuda también porque motiva mucho a las personas. Claro. O sea, es mucho mejor que estar haciendo con una pesa 10 veces, que es mejor que estar jugando a algo con un electroestimulador, que veo que mi mano se está moviendo realmente. O sea, la motivación también es importante. De los familiares, del grupo familiar, ver que tu familiar está moviendo por fin esa pierna. Es todo como... El global es mucho mejor. Muy bueno. Fíjate, no sé si tenemos... Es TrineFest, la gente que quiera conocer más de este producto, la página web. Ahí está, TrineFest, www.trinefest.com. Usted puede entrar a la página ahí y ahí está el equipamiento del que estamos hablando hoy día junto a Jessica de Creni, que además es una clínica, ¿no es cierto?, o un centro dedicado a la rehabilitación de pacientes con problemas neurológicos. 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 Muchas gracias Jessica por estar hoy día en el programa. Gracias a usted. Nosotros seguimos con más Doctora en Casa. Le invito a hacer una pausa y estar de vuelta con nosotros. Le invito a hacer una pausa y estar de vuelta con nosotros.